bienvenidos bienvenidas a un nuevo unboxing de Tecno eShop CBA en este caso vamos a conocer unos auriculares gamer de la marca T Daiger modelo Sona son gamer con retroiluminación RGB en sus copas tiene micrófono incorporado espectacular bien hinchas bueno ya vamos a conocer todos los detalles mira este siguiente vídeo vamos a abrir la caja de estos auriculares Sona que son espectaculares para jugar en línea como te lo mereces tienen sonido virtual 7.1 configurable por software así que son ideales para escuchar mientras estás jugando los videojuegos vienen con el micrófono para comunicarte con los otros players mientras estás jugando mira lo que es la caja el packaging muy bonito muy bonito realmente dentro de la caja tenemos obviamente el manual de usuario y aquí los auriculares vamos a conocer algunas de sus características primero notarás la vincha el cuero la cuerina sintética de las copas que hacen que el sonido envolvente sea mucho más fidedigno el micrófono flexible incorporado a las copas el sonido el control de volumen también incorporado a las copas lo vamos a enchufar porque estos auriculares Sona vienen con retroiluminación rgb obviamente característica fundamental de unos buenos auriculares gamer sus copas tienen un diafragma de neodimio de 50 milímetros un sonido envolvente que es muy bueno se ven las luces se ve la iluminación el micrófono tiene una luz led verde incorporada también muy bien espectaculares los auriculares Sona de la marca T-Diger que se caracteriza por la excelente relación precio y prestaciones por este precio que podés ver en la página web www.tecnoyshopcba.com y las prestaciones que tiene como auricular gamer no vas a encontrar en el mercado así que ya sabes si te gustó el vídeo ponele me gusta comentarlo compartilo a y entra a la cuenta de mercado libre de tecno y shop se vea buscalo no pide el siguiente vídeo no te olvides ni yo me escucho la voz por eso son muy bueno porque no te escucha la voz